Capítulo 1 La oscuridad de la melancolía ¿Cómo podemos ayudar a los cristianos que parecen imposibilitados de escapar de las tinieblas hacia la luz del gozo? Sí, los llamo cristianos y así asumo que tales cosas les suceden a genuinos creyentes. Les sucede como producto del pecado o debido a ataques satánicos o por circunstancias angustiosas o por causas hereditarias u otras causas físicas. Lo que hace de estos libros antiguos algo tan notable es la manera en que enfrentan todas estas causas y sus muchas combinaciones y como encaran cada condición adecuadamente. El pastor puritano nunca pareció abandonar a nadie por causa de desalentadoras tinieblas. Mucho antes del surgimiento de la psiquiatría y la electrofisiología del cerebro actual, pastores puritanos saturados con la Biblia reconocieron lo complejo de las causas detrás de las tinieblas de la melancolía. De hecho, la primera respuesta que menciona Baxter a la pregunta, ¿cuáles son sus causas y su cura? Es, en el caso de muchos, gran parte de la causa radica en el mal humor, la debilidad y las enfermedades del cuerpo, y por causa de ello el alma llega a verse grandemente discapacitada hasta el punto que se hace incómodo. Pero cuanto más se levanta a partir de tal necesidad natural, es menos pecaminoso y menos peligroso para el alma, pero nunca menos problemático. En su sermón sobre las causas y la cura de la melancolía, tiene una sección completa sobre la medicina y la dieta. Él dice, en su lenguaje pintoresco pero notablemente certero, La enfermedad llamada melancolía está formalmente en los espíritus, cuyo mal humor los imposibilita para su oficio. Al servir a la imaginación, comprensión, memoria y afectos, así que por su mal humor se enferma la facultad de pensar y llega a ser como un ojo inflamado o un pie torcido o dislocado, incapacitado para su propio trabajo. El aspecto físico de las tinieblas espirituales No voy a abundar más analizando el tratamiento físico de la melancolía y su forma severa, la depresión, de lo que he hecho en el capítulo anterior. Este es el trabajo de un doctor en medicina y yo no lo soy. Sin embargo, lo que sí debemos tener claro es que la condición de nuestro cuerpo afecta tanto a la capacidad de nuestra mente de pensar con claridad como a la de nuestra alma de ver la belleza de la esperanzadora verdad. Martin Joy Jones, el gran predicador de la abadía de Westminster en Londres en la mitad del siglo XX, comenzó su provechoso libro espiritual depresión, depresión espiritual, agitando la bandera de advertencia para que no descuidemos lo físico. Es significativo que Joy Jones fue doctor en medicina antes de ser llamado al ministerio de la predicación. ¿Alguien sostiene el punto de vista de que mientras usted sea cristiano, no importa cuál es la condición de su cuerpo? Pronto quedará desilusionado si usted cree esto. Las condiciones físicas tienen su función en todo esto. Existen indiscutibles enfermedades físicas que tienden a promover la depresión. Tome al gran predicador que predicó en Londres por casi 40 años en el último siglo, Carlos Haddon Spurio, uno de los predicadores verdaderamente grandes de todos los tiempos. Ese gran hombre estuvo sujeto a la depresión espiritual. Y la principal explicación en su caso fue, sin duda, el hecho de que sufría de gota. Enfermedad que finalmente acabó con su vida. Él tuvo que enfrentar este problema de depresión espiritual a menudo de la manera más aguda. La tendencia a la depresión aguda es un acompañante incondicional de la gota que él heredó de sus antepasados. Y hay muchos, encuentro yo, que vienen a mí para hablar de estos asuntos, en cuyos casos me parece muy claro que la causa del problema es principalmente física. En este grupo, hablando de manera general, usted puede ubicar el cansancio, el agotamiento, las enfermedades, cualquier tipo de dolencia. Usted no puede aislar lo espiritual de lo físico porque somos cuerpo, mente y espíritu. Lo más grandes y mejores cristianos, cuando se sienten más débiles físicamente, son más propensos a un ataque de depresión espiritual que en cualquier otro momento, y existen grandes ilustraciones de esto en las escrituras. Gaius Davies, un psiquiatra de Inglaterra que conoció bien a John Jones, observó, antes de 1954, cuando la serie de sermones sobre la depresión estuvo completa, no había en el mercado ningún antidepresivo eficaz, aunque se hicieron algunos progresos en ese sentido en 1954. Luego, entre 1955 y 1956, cuando nuevas formas de medicinas estuvieron disponibles sin restricciones, sé cuán preocupado estaba el Dr. John Jones por saber qué tipo de antidepresivos eran más eficaces, porque me preguntaba mucho sobre ellos cuando estaba comenzando mi carrera médica, y hablaba de manera similar con otros médicos. Quería saber bastante para poder aconsejar a quienes pedían su opinión. El lugar de las medicinas en la lucha por el gozo No quiero dar la impresión de que las medicinas deben ser la primera o principal solución a las tinieblas espirituales. Por supuesto, las medicinas de por sí nunca son una solución a las tinieblas espirituales. Todos los asuntos fundamentales de la vida hay que llevarlos a una adecuada relación con Cristo cuando la medicina ya ha hecho su trabajo. Los antidepresivos no son la salvación concluyente, Cristo sí lo es. De hecho, el uso casi automático de las pastillas para los niños con mala conducta y para las penas de los adultos probablemente nos dañe como sociedad. David Paulison, editor de The Journal of Biblical Counseling, la revista de consejería bíblica, que da consejos en Christian Counseling, Consejería Cristiana y en Educacional Fundación, Fundación Educacional y ofrece conferencias en el seminario de Westminster, escribió acerca de los turbulentos cambios en las ciencias de la mente a mediados de la década de 1990. No tenga duda de que el mundo cambió a mediados de la década de 1990. La acción está ahora en su cuerpo, es lo que adquirió de mamá y papá, no lo que ellos le hicieron. Lo emocionante es lo relacionado con las funciones del cerebro, no las disfunciones familiares. Lo novedoso está en la fuerte investigación de la ciencia médica y la psiquiatría, no en las blandas y flexibles psicologías de filosofía de la vida y de Siente tu Dolor. La biología de repente se ha convertido en algo muy actual. La psiquiatría se ha ampliado enormemente, una guerra relámpago que barre toda oposición. La medicina está lista para reclamar la personalidad humana. La biopsicologización de la vida humana está teniendo efectos considerables, tanto en la cultura como en la iglesia. Su conclusión es que esta preocupación con la biopsiquiatría pasará y en lo que esto sucede. La biopsiquiatría curará unas pocas cosas por las cuales deberíamos alabar al Dios de la gracia común. Pero con el paso del tiempo, efectos secundarios no deseados e inesperados se combinarán con una gran desilusión. Los beneficios nunca estarán a la altura de las promesas y la vida de incontables personas, cuyos problemas normales de la vida ahora se tratan con medicamentos, no estarán cualitativamente transformadas e irreincausadas. Solo el arrepentimiento inteligente, la fe viva y una tangible obediencia pueden hacer que este mundo vuelva a su posición normal. Paulison se refiere con gran sensibilidad al libro de Ed Welch, Blanc y Nustefrain, Echarle la culpa al cerebro, donde Welch está dispuesto a emplear la medicina en casos de persistente y debilitante depresión. Welch dice, Si la persona no está tomando medicinas, pero lo está considerando, normalmente sugiero que proponga esa decisión por un periodo de tiempo. Durante ese tiempo considero posibles causas y juntos pedimos a Dios que nos enseñe acerca de nosotros mismos y de Él, de modo que podamos crecer en fe en medio de la adversidad. Si la depresión persiste, podría hacer saber a la persona que las medicinas son una opción para tratar con algunos de los síntomas físicos. Para muchos, esto pudiera parecer excesivamente cauteloso, pero la evidencia científica ampliamente divulgada está ya reinando en el entusiasmo inicial sobre los efectos inigualables de los antidepresivos. Un breve artículo de The Washington Post en mayo de 2002 expone rigurosamente la situación de esta forma. Después de miles de estudios, miles de millones de recetas y decenas de miles de millones de dólares en ventas, dos cosas son ciertas con relación a las pastillas que tratan la depresión. Los antidepresivos como Prozat, Paxil y Zoloft funcionan, y también las pastillas de efecto placebo. Un nuevo análisis ha comprobado que en la mayoría de las pruebas conducidas por las compañías fabricantes de fármacos, en las décadas recientes, las pastillas de efecto placebo han funcionado tan bien o mejor que los antidepresivos. La idea de la precaución de Welch y del escepticismo de Washington Post no es que la depresión o las tinieblas espirituales estén desconectadas con nuestra condición física. Están profundamente conectadas. El asunto es que la relación entre el alma y el cerebro está más allá de la comprensión humana y la debe manejarse con el mayor cuidado y con profunda atención a las realidades morales y espirituales de la personalidad humana, que pudieran ejercer tanta influencia en el cerebro como viceversa. En otras palabras, si alguno de los que leen este libro está tomando medicinas o está pensándolo, no lo condeno por eso, tampoco la Biblia lo hace, pudiera o no ser el mejor rumbo a seguir. Yo lo encomiendo a la sabiduría de un doctor en medicina que tenga a Dios como centro y que esté saturado con la Biblia. Si hubo una equivocación en la decisión de usar medicina, la imputada justicia de Cristo se encargará de ello en la medida que usted confíe en él.